autoridades de salud y representantes de la liga mx siguen sin llegar a un acuerdo respecto a la reanudación del clausura 2020 por lo que será en las próximas semanas cuando se emita una postura oficial así lo dio a conocer el diario récord y es que la propuesta más inmediata de la secretaría de salud es esperar a junio y checar si se juega puerta cerrada al no llegar aún a la peor fase de contingencia pero lo ideal sería hacerlo hasta julio por su parte los clubes de la primera división del fútbol mexicano estarían pensando en que se juegue en una sola sede para evitar viajes pero es algo que luce muy complicado pues sería meter a 18 equipos en una ciudad sin embargo lo van a planear para poner la propuesta en la mesa para cuando las autoridades den el visto bueno lo cierto es que en otros países ya están analizando la posibilidad de cuando se vuelve a jugar y la postura parece ser universal hacerlo sin espectadores situación que no les convendría incluida a la liga mx ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de tele mundo deportes